Soy emigrante latino Soy emigrante latino Soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Tierra, quedacito de cielo Que diste un día a mi solo Sueño, volver a cantarte una serenata Con tibia voz Busco, todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Lloro, cuando un barco agita Son velas blancas para partir Y yo, y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar Que soledad que algún día Adiós, adiós Pedazo de aquella niñez Recuerdo de mi juventud Quizá no vuelva más a ti No quiero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Soy emigrante latino Y lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido Que le dio luz a mi vida Soy emigrante latino Y lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido Que le dio luz a mi vida Soy emigrante latino Y lloro en la lejanía A llorar el pueblo querido